20 años que tengo viviendo en la República Dominicana muy feliz y por qué inicio diciendo esto porque miren afortunadamente y gracias a Dios he tenido la fortuna de conocer a gente importante de este país desde escritores pasando por políticos militares y policías porque estuve trabajando un largo tiempo con una persona importante que no lo voy a mencionar porque a él no le gusta que lo haga pero eso se puede comprobar fácilmente pero tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo con una persona muy importante muy influyente en la República Dominicana y estaba yo pegado a él 24-7 durante mucho tiempo y eso me hizo conocer a grandes protagonistas de la política dominicana y insisto militares y policías y he platicado mucho con ellos y he transmitido me han transmitido información en diferentes escenarios lo digo todo esto para aquel que me ve y me dice que yo no tengo que estar hablando de la política dominicana como mexicano pero les voy a decir yo soy muy muy orgullosamente mexicano pero soy muy dominicano de corazón y creo saber mucho más de política que muchos de los que están allá precisamente por lo que les estoy diciendo y ayer no perdón disculpa además que la mayoría de asesores políticos que estos presidentes contratan la mayoría son extranjeros bueno ahí tenemos a un colombiano ahora por ejemplo con con Luis Abinader que está muy de cerca de él pero independientemente de eso yo creo que cuando tú amas la tierra que estás pisando y te das a la tarea de relacionarte de leer y de conocer muy bien la cultura y todo lo que se mueve en la república dominicana creo que muchas veces tienes más autoridad para hablar que los que ni siquiera cogen un libro y ni siquiera saben quién es Juan Pablo Duarte por ponerte un ejemplo y miren en estos días tuve la fortuna de estar en un sitio muy importante para la república dominicana y por qué es importante porque en ese sitio en ese lugar para ser más específicos en una finca muy bonita por cierto hacia allá hacia hacia el cibao en ese lugar se han tomado decisiones trascendentales para la política y para el desarrollo del país gente poderosa tanto políticos como empresarios se reúnen en esa finca en la que yo estuve para cerrar acuerdos para organizarse para tomar las decisiones que va a tomar el rumbo de este país y obviamente ahí me he encontrado con personas de ese nivel de ese nivel por eso les digo que muchas veces ustedes ven a una persona hablando a través de un micrófono y ustedes no saben con quién yo me relaciono no saben con quién yo platico con quién yo hablo quién me conoce a mí en ese sentido entonces en estos días en ese espacio tan importante que ha sido testigo de varias decisiones nos encontramos con una información muy importante muy por y pongan mucha atención los funcionarios del gobierno específicamente del PR obviamente cada quien tiene sus encuestas mándase sus encuestas porque son la forma de medir las cosas que ellos están proyectando hacer o implementar en determinado momento los números en política son importantes más allá de que yo crea o no crean las encuestas pero se utiliza una herramienta tan poderosa como los números y los números que se hablaron en este espacio en el que estuve tiene mucho que ver con los con estas elecciones que vienen previas a las generales a las presidenciales que en febrero se van a dar en este país me refiero a las elecciones municipales estas encuestas le están dando números negativos al PRM en el ámbito municipal por ejemplo eh el senador Michael Genao del senador senador bueno posible bueno candidato 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 perdón sí candidato a senador por parte de la fuerza del pueblo eh tiene más números o sus números le dan mayor eh posibilidad de llegar a ser senador que al propio Torito que ahora mismo es senador ¿Verdad? Y piensa repetir los números reales los números que no les están diciendo las personas eh eh a nivel público es que estos números no están favoreciendo por ponerles un ejemplo insisto eh en Bonao los números del PRM no le están dando eh la ventaja a Héctor Acosta el Torito para que repita ¿Y quién es Michael Genao? Yo no lo conozco yo no sé si tú lo conoces pero ¿Quién es? ¿Quién es Michael Genao? Yo no lo conozco y sin embargo los números de los que le estoy diciendo de los que yo me enteré le daban eh más eh prioridad al Torito que a él ¿Qué significa esto? Que alguien que nadie conoce yo no conozco a Michael Genao no lo conozco pueda superar la popularidad que tiene el Torito más allá de que el Torito esté haciendo o no una buena legislación en la Cámara de Senadores o un buen trabajo finalmente es una figura pública que estoy seguro la conoce la mayoría del pueblo dominicano es el Torito el cantante de merengue sin embargo los números ahí están no le dan y así nos podemos ir con varios ejemplos en el área municipal donde eh el PRM parece que puede eh digamos estar flanqueando hasta las presidenciales porque ustedes saben bien y los que sabemos de política y estrategia política las municipales es un es una antesala del rumbo que van a tomar las presidenciales son los que ganan los votos hacia el presidente de la república y si los números del PRM en su generalidad en temas municipales no lo están favoreciendo eso te indica te indica una lógica digamos a que la presidencia o la reelección del presidente no esté tan fácil mira a mí me gustan estas elecciones de febrero de febrero y luego cuando se dé las presidenciales y es por algo porque las fuerzas se van a dividir especialmente las fuerzas del congreso nacional que son tan importantes para la estabilidad institucional de un país democrático que estén equilibradas claro y evidentemente el PRM no va a mantener su su mayoría como la tiene hoy en día se va a dividir y eso y eso va a ser bueno independientemente de quien gane las presidenciales vamos a tener un congreso equilibrado plural que describe claro que mayormente eso en la república dominicana nunca se ha dado entonces en el en el por eso te estoy diciendo evidentemente el PRM va a perder muchísimas plazas eso es seguro en el caso del torito con el caso del torito yo no creo que el torito vaya a perder en bonao el torito sigue siendo muy popular en bonao si alguna se ha querido vender la percepción de alguna de impopularidad del torito en bonao ha sido parte del mismo PRM o vamos parte del mismo Luis Abinader quien le quería hacer lo mismo que le hizo a Faride se lo quería hacer el torito no querían al torito recuerda que el torito también al torito no no le reservaron la senaduría sino que lo mandaron a encuesta también creo imagínate tú todo esto porque porque el torito al igual que Faride cometió un error independientemente de que en el en el caso de Faride hubo una conjunción de cosas como por ejemplo su padre Tony Raful quien empezó a exigir su cuota dentro del partido por su posición histórica dentro de esa organización o dentro de los orígenes de esa organización y cuando se chocó con la pared de Luis Abinader que dijo no espérate aquí esto es nuevo esto no es el PRD aquí historia nada mira como tengo alburquerque aquí lo que mandamos somos Hipólito y yo y las cuotas las manejamos entre nosotros dos eso fue uno de los orígenes de la desgracia de Faride el problema entre Luis Abinader y Tony Raful pero también otro de los orígenes de la desgracia de Faride fue el hecho de que Faride se pensaba independiente de pensamiento y de posturas recuerden que cuando el gobierno inició Faride venía con la inercia de de la de la posición de la posición contraria a las cosas que están mal hechas venía con esa inercia y empezó a hacer autocríticas de su propio gobierno al principio eso molestó mucho a Luis Abinader el torito recuerden que también llegó un momento si el torito llegó y duró más que Faride haciendo autocrítica de de dentro del dentro de su gobierno era uno de los primeros que miren los ministros no cogen la llamada a la gente de aquí en Bonao qué es lo que pasa y reclamando las plazas de empleo que le quedaron mal en Bonao y todo eso eso disgustó mucho a Luis Abinader y casi le querían hacer lo mismo que que le hicieron a Faride pero no lo pudieron hacer al final porque porque el torito tiene mucha popularidad dentro de Bonao y tuvieron que que dejarlo por eso yo no yo creo que que él va a repetir él va a repetir esto de esa encuesta que tú dices sin que restable mérito a tus fuentes y porque estás diciendo que es una encuesta no de partidaria sino una encuesta empresarial y de todos los digamos funcionarios que mandan a hacer sus propias encuestas pero no 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 creo no creo que eso vaya finalmente creo que el torito es uno de los senadores que va a repetir estamos poniendo pongo el ejemplo del 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 torito pero cuántas personas por ejemplo de la romana o de san francisco de 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 da jabón de monte cristi conocen realmente a su candidato municipal o sea yo estoy viendo de alguna manera no como como cierta baja velocidad en términos municipales con respecto de la publicidad política o sea los los números que se supone que estas encuestas que no salen a la luz pública si marcan esta declive digamos de favoretismo del parte de los candidatos municipales del prm a comparación obviamente de la oposición es precisamente por ese bajo apoyo quizá que no tienen los municipales o los que van a competir para que se empiecen a posicionar y ya es el otro mes no estamos hablando de de seis meses ya el próximo mes no me sé la fecha exacta pero ya es en febrero que vienen las municipales ya vienen las elecciones y la gente no tiene un mes como para identificar plenamente a su candidato pero bueno señores ahí está esta información exclusiva para la quinta pata recuerden somos jose maracayo fernando gonzález el charro bachatero denle like compartan para que el algoritmo nos siga mostrando y muchísimas gracias a todos los suscriptores que ya llegamos a 12 mil muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima